Con la única duda de Álvaro Rodríguez, así afrontará el Albacete el choque ante el filial del Villarreal este próximo lunes, un partido en el que los manchegos podrían certificar la permanencia. Bueno, pues sería objetivo cumplido. Al final, bueno, cumplido y con la posibilidad de disfrutar más en la amplitud de la palabra de lo que es la categoría, el final de liga, tranquilo, con los deberes hechos, bueno, sería un motivo de satisfacción y de tranquilidad también, claro. El cuadro de Miguel Álvarez tendrá una de las últimas opciones por engancharse al tren de la salvación. Bueno, lo habitual, lo habitual de esta fase de la temporada, en la que todo el mundo tiene cosas en juego. El otro día venía el Leganés con la posibilidad de ascenso directo en juego, la semana anterior el Andorra con la posibilidad de quedarse ahí ya muy lejos de la salvación, es que es lo que toca, es lo que toca en estos momentos. Todos tenemos muchas cosas en juego y tenemos que saber convivir con ellos. Cerca de mil aficionados blancos inundarán las gradas del Estadio de la Cerámica un lunes laborable y a las ocho y media de la tarde. Así es la masa social del ALBA. Que si el partido hubiese sido en fin de semana, hubiese facilitado mucho más la asistencia de nuestra afición, pero bueno, que el hecho de que encima un lunes laborable se desplacen tanta gente, pues es de agradecer y vamos a tratar de hacer las cosas bien para que se sigan sintiendo orgullosos de nosotros. Después de una temporada con más sombras que luces, el lunes puede ser un día grande para toda la familia del Albacete. La cerámica podría ser el escenario de la celebración de la historia de una permanencia.